Un saludo pa' esa gente que no me soporta porque estoy bien y hago torta que se mame en uno lo que piensan a mí no me importa siempre ando ready con mi corta y los envidiosos que me lo mame los que están celosos que me lo mame yo tome lo gozo que me lo mame que me las saquen y se la tragan y los envidiosos que me lo mame los que están celosos que me lo mame yo tome lo gozo que me lo mame que me las saquen y se la tragan soy pa' ellos plebellos no tienen el sello y lo mío es un discabello que no habla de frente lo más seguro es porque te miente no va a darle pauta a esa gente lo mío es el villaqueo 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 lo mío es el villaqueo 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 Mami, esta noche quiero verte en cuera, mami, esta noche quiero verte en cuera, era, 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 era jajajajaaaaaa Que yo sea linda Que yo sea linda Ya te caigo mal ii-aha-aha Back to the Hotel Croix Presentando mi nueva arma letal DJ Nenemis Nenemis